Buenas noches, ¿qué tal? Veréis, mi compañera de piso se ha enamorado de un chico. No, es un chico que es guapo, que es simpático, que es inteligente, pero no me gusta para ella. Me gusta para mí. Y es que yo no sé por qué dicen que las chicas dejamos de ser amigas cuando se mete un tío por medio. Pues Sonia y yo seguimos viviendo juntas sin ningún problema. Bueno, cualquiera no se para. Sobre todo porque el chico que nos gusta es el vecino de al lado. Y si esa zorra quiere sacarme del piso, va a tener que llamar a los geo. Otra vez. Y que vengan más. En fin, todo empezó el día que Frank se instaló en el apartamento de al lado. Sonia y yo veníamos de la compra juntas, bueno, súper unidas. Y ja, 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 y tal. Ay, 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 yo no puedo con las bolsas. Y otra vez, tía, déjame que te ayude. Y tal, ah, tía, que se me ha desparramado el paquete de las lentejas. Y otra vez, deja, mujer, mejor, así sabemos volver al ascensor. Y tal. Bueno, ahí estábamos las dos muertas de la risa, recogiendo las lentejas, cuando de pronto vemos entrar en el apartamento de al lado a un macizorro. Que claro, las dos nos quedamos mirando. Y Sonia me dice, ¿pero tú has visto qué, tío? Y yo, che, ¿ante que tú? No, claro, porque en estas cosas es muy importante ser la más rápida. Así que antes de que ella se me adelantara, me planté en la puerta del vecino. Hola, perdona, ¿tienes sal? Y me dice, sí, sí, ya le he dicho a tu compañera que en cuanto desembale os la doy, de verdad. Mira, me agarré un cabreo. ¡Menuda traidora! Así que me fui a casa y le digo, eh, tía, ¿tú le has pedido sal al vecino? Dice, sí. Y yo, ya. Pero es que había un bote entero. Dice, sí, pero como te vi tirarlo por el váter... Y ahí dije, vale, vale, vale. A las dos nos gusta el vecino. Pues tía, para no hacer más el ridículo, vamos a hacer un pacto. Tú le pides las cosas y yo se las devuelvo y oye, un buen rollo, vamos, que al día siguiente estábamos tirando también el sacacorchos por el váter. Y claro, va, va mi amiga y me dice, bueno, deseame suerte que le voy a pedir el suyo al vecino. ¿Qué? Estoy bien. Le digo, anda, súbete un poquito las tetas, boba. Y la boba lo hizo. Y claro, entre las tetas unidas aquí y lo bajita que es, parecía Jordi Puyol con paperas. Pero, pero el caso es que le dejó el sacacorchos. Sí. Y claro, luego a las dos horas ya me tocó a mí ir a devolvérselo. Y aproveché bien la ocasión. Eh, perdona, ¿tú le has dejado el sacacorchos a Sonia? Sí. Ya, bien, pues muchas gracias. Pero, por favor, no le vuelvas a dejar nada más. Que lo vende todo. Las tragaperras, ya sabes. Y claro, se me queda así y dice, uf, pues qué mal, ¿no? Porque entre el problema que tiene ella y el tuyo... Tu novio sigue en la UBI, ¿no? Mi, mi, mi novio. ¿En la UBI? No, 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 no. Porque ya, ya... Ya, ya se murió. Sí. Pero hace mucho, ¿eh? Uh, hace mucho. Lo que pasa es que a Sonia no se lo he querido decir pues para no darle a un disgusto. Bueno, como tiene esas tendencias suicidas, vamos, que cualquier día aparece con un sacacorchos clavado en el pecho y van a pensar que he sido yo. Pero, yo pienso seguir jugando limpio. Pongo 20 lavadoras diarias para subir a atender a ver si coincido con él en la azotea. Bueno, el otro día. Llego yo de trabajar y le veo que sube. Y claro, como no me daba tiempo a lavar nada, pues cogí un montón de ropa que vi por ahí suelta y subí para arriba. Y él, muy serio, me mira. Vecina, estás teniendo la ropa seca. Y digo, ¿eh? No, no, es mi lavadora que centrifuga muy bien. Dice, ya, ya, centrifugará muy bien, pero lo que es lavar porque mira esa camisa llena de manchurrones. Es de Sonia. Sí, es que como se va abrazando con los mecánicos que se encuentra. De todas formas, el único problema real entre Sonia y yo surge los sábados por la noche. Claro, ninguna de las dos se quiere mover de casa para que la otra no le gane terreno. Así que el sábado por la noche le dije, estoy malita. Dice, ya, sí, a ver. Y digo, uy, pues no parece que tengas fiebre. Digo, ya, claro, tú como siempre estás caliente, anda, mujer, bájate a la farmacia y trame algo, por favor. Y en cuanto se fue, puse la porno del plus a todo volumen y me fui al apartamento del chico. Oye, perdona, de verdad, ¿te importaría que me quedara aquí un rato? Es que no puedo estar en casa porque es que mi compañera está con un... Dice, ya, 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 ya la oigo. Ya, sí, con un amigo, ¿no? Y digo, amigo, amigo, más bien cliente. Pero va él y me dice, ya, pues mira, lo siento mucho, pero aquí no te puedes quedar porque yo estoy esperando una visita. ¡Plón! Que yo me fui a casa pensando. Yo creo que le gustó. Pero igual es que le estoy agobiando un poco. En fin, que me dio tanto apuro que desde ese día cada vez que le veía cogiendo el ascensor yo me subía a los ocho pisos a pata. Pero fue peor porque yo lo hacía para que no pensara que le estaba acosando. Pero luego él salía del ascensor y me encontrábame allí. Así que dije, mira, esto se ha acabado. Yo no puedo seguir así. Tengo que agarrar el toro por los cuernos. Así que me planté en el apartamento de él y le dije, hola, mira, es que acabo de hacer un soufflé y he dicho, pues le voy a llevar la mitad porque esto es mucho para mí. Y de repente aparece la vecina del sexto en Picardías y me dice, ay, pues nos habéis apañado la cena porque tu amiga nos acaba de traer la otra mitad. pero fíjate, para que os deis cuenta de que no es verdad que dos amigas se separen porque les gusta el mismo chico, al día siguiente Sonia y yo nos fuimos juntas a hacer pintadas por todo el edificio. La del sexto es un travesti y no sabe hacer soufflé. Buenas noches. ¡Gracias!